Entendiendo que no han jugado juntos, pero de acuerdo a cómo está manejando la selección, vamos a seguir padeciendo eso partido a partido, porque cada vez va a haber caras diferentes. Y ya contra Estados Unidos va a ser otro equipo, entonces volvemos a lo mismo. O sea, no, no han jugado juntos. A lo mejor la alineación ya es otra, sí jugadores de los que entran. Amigos, no se vaya en tremenda polémica, porque México empató con el Valencia, pues ve, el Valencia de suplentes. Entonces, pues está tremenda la cosa, ¿no? Entraron hoy, por ahí del minuto sesenta y tantos, que presumiblemente son titulares. Puerta Alvarado, Jiménez y Orbelín entraron al sesenta y cinco. Sería lo más parecido al partido contra Canadá, con Raúl Jiménez y Malagón. Ahora, no creen, compañeros, que sería más lógico jugar, aunque vuelvas a jugar el martes y te toca Estados Unidos, con un equipo que pueda mostrar mayor autoridad, mayor intensidad. No te voy a decir que un entendimiento perfecto, pero más contundencia. Lo que dice Paco, ¿no? Esas alternativas, aunque se parezca más a Canadá. Yo creo que lo que dice Mario es clave, ¿no? Ahora le tocó tener la iniciativa, le tocó atacar y como que lo sacó de un estilo que prefiere Javier Aguirre, ¿no? Sí, sí. Lo provocó Valencia. Valencia, claro. Valencia lo provoca, por eso lo sorprendió, lo sorprendió. Y yo pienso que el martes va a arrancar, obviamente, con Cachorro Montes y Johan Vásquez en la defensa central. Deberá arrancar con Edson, quizá con... y Romo, ahí en el medio campo. Y lógico, Raúl Alonso Jiménez en el ataque. No sé si vaya a utilizar también a Verterame, porque no terminó el partido. Fíjate, Pietra, ya mencionaste una columna vertebral y lo que hablábamos al inicio del programa, la hora anterior, previa al partido, y no mencionaste los laterales y los volantes por fuera. Esa es la duda. Ese para mí es un tema muy importante que Javier todavía no tiene resuelto. Es que tenemos... me parece que tenemos claro esa columna, ¿no? Que debe ser Malagón, me parece, aunque todavía habría la posibilidad de ver a Memo, pero está la columna vertebral. Las dudas están en los laterales y en los volantes por los costados. ¿Quiénes son los que ahorita, de todos ellos, podría estar clavadazo para ser titular? Con todo y que Ocelo hoy te marca un gol, con todo y que Alexis, pues por lo que sea, también marca un gol, pero no lo es todo, ¿no? Entonces, sí termina por ser eso. Pero vaya, la alineación que están proponiendo para el siguiente partido, pues es tu resto, ¿no? Es mandar tus mejores piezas y estás jugando en casa y ya algunas veces no te dan ni para ganar estos partidos. Javier dijo, quiero ver jugadores, vio a La Cotorra, vio a Ociel, vio a Chiquete, vio a Berterame, a Lira Huescas, a Memote. A Huescas, aunque Lira ya lo tienes un poquito más claro, pero al final Javier fue congruente. Dijo, yo quiero ver jugadores, no me gustó que la fecha FIFA anterior, cuatro no jugaran. Entonces, quiere decir que es esto y mi resto. O sea, quiero que jueguen todos y en ese sentido, aunque no nos guste y aunque el partido haya sido malo, con un pésimo resultado, pues Javier está llevando a cabo su plan de trabajo. Amigos, es cierto lo que dice aquí este cuate, pues es que el técnico de alguna manera, pues tiene que probar jugadores, tiene que probar sus estrategias, tiene que darle oportunidad a los que no han jugado. Entonces, pues esos partidos, lo más lógico es que no se van a ganar. Pues hay que quejarnos si es un partido oficial, entonces ahí sí, ahí sí le damos pamba a Javier Aguirre. Pero en estos amistosos, que son precisamente para hacer pruebas, para hacer ensayos, para todo eso, pues no nos podemos quejar, porque pues para eso son. Es más, estos son partidos que son para perder. Te lo digo abiertamente, porque inclusive si se llegan a ganar, yo te podría decir que estuvo mal planteado todo. Pues sí, porque si son partidos cuyo fin es probar jugadores, probar estrategias y todo eso, pues lo normal es que se pierdan. Entonces, pues bueno, ahora también el Valencia, aunque sea el Valencia B, yo sí quiero resaltar algo, ¿no? El cuate este que metió los dos goles, Dani y Gómez, creo, ¿no? ¿Es Dani no sé qué? Creo que es Gómez. Los dos fueron unos golazos. O sea, Dani Gómez no jugó como jugador chico, como jugador de banca, para nada. Los dos fueron goles, me atrevería a decir que hasta de crack. El primero le pega desde fuera del área y lo pone pegadito al poste. Y el segundo hace una maniobra dentro del área, en la que se quitó al defensa que tenía pegado, lo dejó como menso y a otro que iba llegando también se lo quitó y luego remata y la pone pegada al poste. O sea, esas son jugadas de crack. Aunque él sea banca, pues es un jugador que obviamente, suponiendo que sea banca, que no estoy muy seguro, pues ya no va a hacerlo. Entonces tampoco creo que estuvo tan mal partiendo de todo eso, ¿no? Porfa, deja tu opinión. ¿Qué opinas de todo lo que estoy diciendo? De lo que están diciendo aquí en la mesa de ESPN. ¿Qué opinas del partido en sí? Algo que quieras decir. Y por ahí, apóyanos dándole like, por favor. Suscribiéndote, compartiendo el video. Muchas gracias.